la ¡Suscríbete! El que está limpiando Y es que el daño Andy no anda mal y entonces el daño... Samuel usted hace el daño constante entonces Sí, yo hago el daño constante Ok, listo Madre, pero Andy debería ir por las del fondo, ¿no? Porque si se va la de afuera, ¿por qué lo matan rápido? Ay, madre, a Andy igual no le va a hacer daño a Odic Ya está, armas de luz aquí, madre Pero, madre, yo creo que yo puedo, man Abrir las dos Madre, no me da miedo No, 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 legalmente Para qué evitar, legalmente, para qué Sí, sí, para qué jugárselas, madre Pero Andy, madre, no, 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 madre Muy fácil, que Andy se guarde el escudo Y ponela de afuera Sí, sí, mejor Sóltala de afuera, madre Pónganse de acuerdo, eso sí ¿Qué hago, qué hago? Nada más pone el escudo En la Digamos En la suya, pero la que está salidita Ah, sí Ok Ahí le pone el escudo, Andy La detono y le cruza muere apenas Apenas la detone Pero hay que darle constante, ah Yo lo doy constante, yo lo doy constante Relájate Puto, me caí Sí, sí, soy yo Vaya, Adrián, vaya, vaya, vaya Joda Nunca lo he hecho, pero bueno ¿Qué? ¡Vamos, Adrián! Llevas la energía de toda la escuadra en ti Sí, madre, legal Levanta la mano Ya lo tiene, ya lo tiene Está loco ¡Mamá, este balanso es mío! ¡Dátelo! No, no, no No, no, no Sí, 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 sí Yo voy por la de Sergito No puedo, no puedo, no puedo Mate, Sergito, mate el suyo No, mate el suyo Yo lo mato, yo lo mato No, pero se murió, murió No, salgas de este escuadra aquí, ¿qué, mate? No, no Oritz, 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 May, Oritz No, no No, no Ay, qué es ese, madre, ma Qué es ese último round tan desmadrado Oh, por Dios Mate, nunca había hecho un round tan pichudo, mate Legalmente, mate, era un pichudísimo, mate Mate, la casa de Adrián, mate Salta el de Sergito, mate Estuvo buenísimo, mate Una escuadra ahí, mate No, mate Estuvo buenísima legalmente, mate, mate No, no No, no